Hoy, el otro solo. Jaime Lector, contra Bastian Krueger. Hipócritas, vosotros queréis convertir a los héroes de brillanos. Aquí tenéis un ejemplo. Ahí estáis la espalda. No para salvarnos a ellos de nuestra hipocresía. Aquí tenéis un ejemplo. 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 Ahí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo. ¡Voy a la chica! ¡ουν dos! Y si volvéis a vendedos en nuestros asuntos, ¡vamos a desaparecer con esto! y nunca, jamás, vais a tener vuestra revancha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.